¿Sí? ¿Quién? Ah, pensaba que quería pedir algo más. Ah, no, no. Está todo bien, gracias. No, como me miraba tan fijamente. Sí, perdona. Solo me estaba fijando en lo joven que eres. Pero qué cosas tiene. Ni que fuese usted una abuela. Cuando yo tenía tu edad nunca pensaba en el tiempo. La juventud hace que uno se crea que es inmortal. Toma, cóbrate y quédate con el cambio. Sí. Muchas gracias. Y anime esa cara. Si está hecha una chiquilla. Hola, Monse. ¿Cómo estás? Bien. Mucho tiempo que no te veía, ¿verdad? Desde que salí dando un portazo de tu consulta. Ya, lo sé. Lo siento. Sé que no estuvo bien. Te pido perdón. No, no, no. No hay nada que perdonar. Claro que sí. Te dije cosas horribles que no te merecías. Alguna a lo mejor me la merecía un poco, ¿no? ¿De verdad que no estás enfadada conmigo? No, no estoy enfadada, no. Iba a llamarte, ¿sabes? Para saber cómo estabas. Pero bueno, fuiste atajante que no te quería molestar ni incomodar. Fue una imbécil comportándome de esa manera. Supongo que no me entró en la cabeza que pudieras rechazarme. Vale. Ya está. No te preocupes. No habrá más escenitas. Me alegra mucho poder hablar contigo otra vez. De verdad. ¿Sí? Claro. Yo te tengo mucho cariño. Mucho. Eres mi amiga. Me importas. Necesitaba saber cómo estabas. Pues te alegrará saber que esté mucho mejor. El tratamiento está funcionando. ¿Cuándo te hiciste el último análisis? Ayer me dieron los resultados y no hay duda. Estoy en fase de remisión parcial. ¿De verdad? Pero qué gran noticia. Casi un milagro, ¿no? Tan pronto. Sí. ¿No sabes la alegría que me das? Pues imagínate cómo estoy yo. Me encuentro mucho mejor. Tengo más energía. Estoy de mejor humor. Antonio. Sí. Espera. ¿Te pongo algo? Sí, sí. Pongo un café. ¿Y esa tos? Pues yo qué sé. Estoy así desde anoche, no he podido pegar ojo. Eso hay que verlo en la consulta, ¿eh? Si estaba pensando pasarme en cualquier momento. En cualquier momento, no. A ver. ¿A las seis y media esta tarde? Por mí, sí. Muy bien. Que no se hable más. ¿Cómo se cae? ¿Monse? Se acaba de marchar. Si quieres, salgo a buscarla. No, tendría prisa, no. Si hubiera sido más valiente, habría escuchado a mi corazón. Afortunadamente, la vida da segundas oportunidades. Y por suerte, gracias al bufete de Marceline, hemos podido volver a encontrarnos. Buenos días. Todavía están calentitos los croissants. ¿Qué detalle? Son todo carbohidratos, azúcares y grasas malas. Pero hay que ver cómo te alegran el desayuno, ¿eh? Tú sí que me alegres el desayuno. Estoy sola, ¿tienes un rato? Ojalá tuviera un rato. Pero como no estoy en 30 minutos en los juzgados, tu padre me mata. Oye, ¿te puedo pedir un favor? O con lo de los croissants, ya hemos agotado el cupo de esta semana. Tú puedes pedirme lo que quieras. ¿Podrías conseguirme una lista de todos los clientes del bufete? ¿Una lista de los clientes? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para vendérsela la competencia y forrarme. ¿No, mujer? Te lo pregunto porque me ha extrañado. Y además eso lo sabrá tu padre casi mejor que yo. Bueno, se lo preguntaría a él. Lo que pasa es que quiero darle una sorpresa. He pensado en organizar una cena por el aniversario del bufete. Y no quiero que él se entere hasta el mismo día de la cena. Qué buena idea. Seguro que le gusta. Si quieres, te echo una mano y me encargo yo de hacer las llamadas. Pues la verdad es que me ayudaría bastante y me ahorraría un montón de trabajo. Pero en realidad prefiero hacerlo yo. Es algo personal. Cuenta con ello. Te la conseguiré. Gracias. Perdona. Es tu padre. ¿Sí? Sergio, soy Quintero. Hola. Estoy de camino al juzgado. ¿Qué pasa? Pasa que hemos quedado a mediodía para hacer una operación importante. Y quiero confirmar que todo sigue en pie. Sí, claro. A mediodía. Está todo preparado. A ver si es verdad. De acuerdo. Ahora te veo. ¿Todo bien? ¿Pasa algo? Sí. Todo en orden. Pareces preocupado. ¿Qué te ha dicho mi padre? Líos del trabajo. Oye, me tengo que ir volando a los juzgados. Luego te veo. ¿Vale? Que tengas buen día. Guapa. Bueno, bien. Lo veo normal. ¿Estás durmiendo bien? Bueno, anoche. Por primera vez pude descansar. Muy bien. Gran avance. ¿Qué tal si sigues con la rutina del gimnasio? Si lo ves, al atrás. ¿A dar clases de defensa personal para mujeres? Perdona, no sé ni lo que digo a veces. Quiero aparentar que estoy bien, pero no... Bueno, sabes que es un proceso muy lento. Venga. Lo sé. Trabajar al frente de la UFAM me ha hecho ver de cerca como es todo el proceso. Es... Es un proceso muy lento. Lo que... Lo que nunca me imaginé es que yo... Pues que fuese a ser protagonista. Venga. Tienes que tener actividad durante el día para poder cocir el sueño por la noche. Sí. Lo... Lo que quiero es que me recetes más Loracepam. Eso no puede ser. No, no, no. No puedo saltarme en la pauta de tu terapeuta, no. Es una medicación seria. No podemos variar la dosis ni por encima ni por debajo. ¿Qué pasa? ¿Que has terminado las pastillas? No, no, no. Si tengo... Tengo aquí lo que pasa es que... Bueno, mira. Es simplemente que me voy a ir un par de días al campo con amigas y no necesitaré más. Te voy a recetar unas más suaves, Loracepam. Por si acaso se te acaban las que te ha recetado el terapeuta de la policía. De acuerdo. Aprovecha para dar largos paseos. Buena comida y ejercicio o mejor sonífero. Gracias, Antonio. Toma. Te lo agradezco. Nos vemos pronto. Cuando quieras, Lola. Sí. Ay, Lola. Hola, Miralles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estaría mejor si supiera que el detenido es mi agresor. Me lo ha contado Esprestra oficialmente, pero creo que merecía saberlo, ¿no? Por supuesto. Francisco Gutiérrez es el responsable de los crímenes de hace diez años, pero efectivamente no es la persona que te atacó a ti. Bueno. Ya le he dicho a Antonio que me voy a marchar de la ciudad un par de días. Ah. Creía que iba a poder con esto sola en la comisaría, pero es imposible. Me parece muy buena idea. Te vendrá bien el viaje para desconectar. De todas maneras, si tú quieres, te mantengo informada de la evolución de la investigación. Sí, voy a llevar el móvil encima. Vale. Gracias. Vale. Le he dicho que le haga caso a su psicólogo. Es el que mejor puede valorar su evolución. Ya. Supongo y espero que le venga bien el viaje. Quería tomarme un café contigo, pero tienes la sala llena. Sí, sí, no puedo, no. Oye, aprovecho, quiero decirte una cosa. He visto a Monse, se me ha acercado en la parra, ¿sabes? ¿Y? Bueno, parece ser que su enfermedad ha remitido, que se va a curar. Pues me alegro, me alegro un montón. Sí, yo también me alegro, sí. Bueno, me alegro por un lado, porque por otro lado eso significa que voy a tener que aguantarla hasta mi jubilación. Está un poco mala, pero... Muy mala. Bueno, pues perdóname. Perdonad. Perdonadme. Venga, te dejo. Bueno, anda. Vale. ¡Papita! Seguro que tu novio no te sabe agarrar así por detrás. Déjame en paz. ¿Pero yo qué te he hecho? ¿Qué piensas? ¿Venir aquí todos los días? ¿Eso te gustaría? Oscar, por favor. ¿Cómo me pone esa vocecita? El tiempo que hacía que no te oía yo suplicar así. ¿Qué? Hola. Hombre. Chaval. ¿Cómo estás? Eugenio era, ¿verdad? Mira. Lo que yo te decía. Ni punto de comparación. Hasta luego, chaval. ¿Qué... qué hace este por aquí? No lo sé. Acaba de llegar. ¿Y por qué te estaba acariciando? No me acariciaba. Joder, Salima, que lo he visto. Bueno, se puso un poco en plan baboso, pero eso es todo. ¿No dijiste que no iba a volver por aquí? ¿Y qué quieres que haga? Esto es un local público. No puedo evitar que él sea un cliente. Pero te estaba molestando. ¿Quieres que hable con él? ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarle? Eugenio, por favor. Vamos a tener la fiesta tranquila, ¿eh? ¿Y por qué me ha cogido la mano? ¿A qué ha venido eso? No lo sé. Ahora tengo mucho trabajo. Eugenio. Tú siempre has confiado en mí, ¿no? Sí, claro, pero... Vale. Pues no dejes de hacerlo ahora, por favor. Salima, si a ti todavía te gusta ese Oscar, me lo dirías, ¿no? Vigas tonterías. Déjame que tengo mucho trabajo, ¿eh? Dile qué pasa, Elisa. Buenos días. Llevo un rato esperándote. Disculpe el retardo. He intentado escaparme del trabajo. ¿Y se puede saber que mi longa le has contado a Marcelino? Me ha dicho que tenía que resolver unos asuntos con un cliente. Técnicamente no es ninguna mentira. Por muy técnicamente que hable, Sergio, una mentira siempre es una mentira. Sabes que Marcelino confía en ti. Deme su visto bueno. Ok. Adelante. Está hecho. Acabamos de transferir la primera remesa de capital con arreglo al patrón acordado. En las próximas 48 horas tendrá el dinero disponible en su cuenta numerada. Estamos completamente seguros de que no va a dejar rastro y de que ese dinero nunca lo va a encontrar Hacienda. Nunca es una palabra muy fuerte, señor Quintero. Yo no puedo adivinar el futuro. Ni yo ni nadie, pero hoy por hoy Hacienda no tiene los medios necesarios para descubrir este tipo de transacciones. Hoy. Pero el día de mañana sí podría descubrirlo, ¿no? Solo si usted comete alguna indiscreción. ¿Por lo cual? No sé. Comprarse un yate a su nombre y amarrarlo en el puerto de Ibiza. O pasearse por el barrio conduciendo un Ferrari y cosas así. Eso no va a pasar. Sergio no soy tan gilipollas. Aún en ese caso tardarían años en investigarle y procesarle por fraude fiscal. Y para cuando se celebrase el juicio el delito habría prescrito. ¿Cómo estás tan seguro de eso? Cada dos años cambiaremos la ruta del dinero. Bueno, si cada dos años hay que cambiar la ruta, será porque no es muy fiable ni muy segura, ¿no? Hoy en día todo avanzó muy rápido. No hay nada seguro en esta vida excepto la muerte y la infinita codicia de los hombres. Pues vamos a ver si... Eso satisface tu codicia. Es usted un hombre generoso, señor Quintero. Eso dicen. Ayer me dijiste que esta operación que acabamos de hacer era muy precipitada. Y creo que tenías razón. No, hemos corrido un riesgo innecesario. Me ha alegrado de ir eso. Parece que te sorprende. No le tenía por un hombre que cambiase de opinión tan fácilmente. Y no he cambiado de opinión, Sergio, no he cambiado. Siempre he pensado que tenías razón, pero quería ponerte a prueba. Cuando trabajo con alguien, siempre me gusta dejar bien claro que yo soy el que manda porque yo soy el que paga. ¿Lo entiendes? Ahora bien, tampoco estoy dispuesto a dejar mi dinero en manos de peleras. Si vamos a hacer negocios juntos, quiero que tengas los cojones de decirme la cara cuando la estoy cagando. Así será. Muy bien, Sergio, muy bien. Has aprobado este examen con nota, con muy buena nota. Sigue así, ¿eh? Porque si sigues trabajando así de bien, cada vez estaré más abierto a escuchar tus propuestas. Cuente con ello. Marcelo, que no te he enseñado bien, ¿eh? No me dejes esperar más, anda. Y no te vayas a olvidar el maletín. Después. Gracias, Alema. A ver, con leche de soja para ti y sin marranadas para mí. Bien, no te metas con la leche de soja. Tú bebe lo que quieras, pero vamos, si no sale una teta, no le llames leche. A ver, es por abreviar, como comprenderás, no voy a pedir un café con triturado de granos de soja. Bueno, ¿qué? ¿Alguna novedad sobre el misterioso cliente de tu padre o qué? No, pero pronto las tendremos. He pedido una lista completa de los clientes del bufete. ¿A tu padre? ¿Con qué excusa? No, no, no. No quiero contarle nada hasta que no tenga algo concreto. ¿Y a quién se la has pedido? A un empleado del bufete. Se la he pedido a Sergio. Entiendo. Supongo que te sería lo más fácil. ¿Confías en él? Sí, yo creo que sí. ¿Y le has contado todo el asunto o qué? ¿Pero estás seguro de que es la misma empresa? Vale. Gracias, socio. Te debo una. ¿Tenéis un segundo? Claro, pasadlo. Bueno, un confite me acaba de dar un dato muy jugoso. Eso sí, hay que ser discreto todavía, Robert. Suéltalo. Bueno, la verdad es que tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál queréis? La mala. La mala. Muy bien. La mala es que está entrando droga en el barrio. Heroína, en grandes cantidades. Y, bueno, es que sabes quién la está distribuyendo. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que todavía necesito pruebas más sólidas. Venga, va. Sin muchas lías. En teoría, la empresa de transportes carga los fardos en Algeciras. Los camuflan con teines y luego desde Madrid los distribuye por carretera a diferentes puntos de Europa. ¿Qué más? Bueno, pues que la única empresa de este barrio con infraestructura para ese operativo es... ¿Raportes, Quintero? Digo. Si la información que me han dado es buena y conseguimos pillarle, no sabéis qué gusto me va a dar dejarle en pelota delante de todo el barrio. Bueno, ¿qué y cuándo hablamos con Miralles? Pues ahora mismo. Yo se lo cuento y os mantengo informados, ¿vale? Venga. Venga. Gracias, Elías. A vosotros. Oye, ¿sabes por qué le tiene tantas ganas a Quintero? Solo sé que una vez cuando eran jóvenes lo metió en la cárcel. Fernando Quintero es cliente del bufete de mi padre. Joder, todavía no me lo puedo creer. Puede tener unos negocios legales y otros ilegales, que son los que le producen más pasta. Esta operación va a salir en todos los periódicos. Ocaña debería liderarla. Contando, lógicamente, con el consentimiento del audico. A ver, Elías. Sí. ¿Qué me estás pidiendo exactamente? ¿Qué va a ser? Detener a Quintero, interrogarle, mirar de cabo a rabo sus ordenadores, sus muelles de carga, los camiones, todo. ¿Y qué juez va a autorizar todo eso, según tú? ¿Qué juez conoces que autorice una detención o un registro solamente por el soplo a un confite? Hablamos de un tío con antecedentes. Eso no nos sirve. Quintero cumplió su condena, no es base para sospechar de él. ¿De verdad me estás pidiendo que deje de tirar de este hilo? No. Te estoy diciendo que antes siquiera de pedirle a un juez una orden de registro, Bremont tiene que hablar con la audico, así que lo primero es informar al comisario. ¿Informarme de qué? Fernando Quintero trafica con heroína. A ver, a ver, Elías, Elías. Matiza eso, que eso es una acusación muy grave. No la puedes decir así a las bromas. Sí, por favor, Guevara, matiza. Bien, yo creo que la empresa de Fernando Quintero es una tapadera para distribuir droga a media Europa. Heroína. Hablamos de grandes cantidades. La droga entra por el puerto de Algeciras y al llegar a Madrid se distribuye al norte de Europa en camiones. ¿Y todo eso te ha llegado así por arte de magia? No, no tengo mis confites, comisario. Uno de ellos me ha asegurado que una furgoneta en Algeciras estaba llena de droga. Destino la nave de Quintero en nuestro barrio. Te ha asegurado. ¿Y dónde están las pruebas? Pues mis confites son de confianza. Elías, es una acusación muy grave. Lo sé, por eso creo que deberíamos registrar su nave y detener a Quintero. Esa gente puede limpiarlo todo a la misma sospecha. ¿Quieres que pida una orden de registro solo porque un kinky te ha contado una película de narcos? Tráeme algo más sólido, Elías. De verdad, no quiero hacer el ridículo delante de su señoría. Ese kinky nunca me ha fallado. De hecho, nos entregó en bandeja el tipo ese del taller de la calle Heredia. No recuerdo que pusiera usted tantos remigos en aquel paro. Elías, aquello era un chiringo del tres al cuarto. Estamos hablando de la empresa más grande de este barrio. ¿Tú sabes a la cantidad de gente que da trabajo? ¿Transportes Quintero lo sabes? Sí, a más de la que creemos. La mitad, traficantes de droga. Bien. Ponerle vigilancia a Quintero. Si en menos de 24 horas me traes indicios, hablaré con el juez y veremos lo que se puede hacer. Pero por favor, mucha discreción. ¿Discreción? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no somos discretos cuando investigamos? Tu manía de hacerte pasar por serie ya me ha creado problemas con Quintero. Así que tranquilo, ni una cagada más. Esta noche he briefing con Osorio. Me ha pedido que llevemos esto leído. De acuerdo. Este no pidió un registro para Quintero ni aunque pase droga en la puerta del colegio. Elías, hemos conseguido mucho más de lo que esperábamos. Tienes 24 horas. ¿Te las vas a pasar lamentándote? Venga. Hombre, otra vez por aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya es la hora de volver a acosar a mi novia? ¿Piensas hacerlo tres veces al día o algo así? Hombre, acosar es una palabra muy fea, ¿no te parece? Puede ser un delito. Yo no lo llamaría así. ¿Y cómo lo llamarías tú? Pues depende. Para empezar me gustaría revisar otras palabras. ¿Sabes cuál? Novia. ¿Desde cuándo llamas tu novia, Salima? Mira, eso a ti no te importa. Bueno, puede que me importe. Pues verás, yo a Salima la conozco desde antes que tú. Y te puedo asegurar que la conozco mejor que tú. Y me parece que llamar la novia es un poquito exagerado, ¿no? Mira, sé que la has estado llamando por teléfono a pesar de que te dijo que no lo hicieras. Eso es acosar. También sé que la has estado visitando a todas horas a pesar de que te dijo que no volvieras. Eso también es acosar. ¿Seguro? Sí, seguro. Yo no estaría tan seguro. Porque mira, al lado del bar hay una comisaría. Y no la veo yo cruzando para poner una denuncia. ¿Y tú? Ya ves, eres un tío con suerte. ¿Por qué no te largas antes de que se te acabe la suerte? Coño, un genio, me estás amenazando al lado de una comisaría. ¿Cómo reaccionarías tú si un tío estuviera agobiando a tu novia, haciéndola sentir incómoda? ¿Incómoda? ¿A ti te he dicho que yo la hago sentir incómoda? Porque a mí no me ha dicho eso. Aquí lo único que dice esas chorradas eres tú. ¿Qué pasa? ¿Que estás celoso? ¿O tienes envidia? Mira, Salima es una persona demasiado amable como para decirte ciertas cosas. Pero yo no voy a ser tan amable. Yo no voy a permitir que la acoses. ¿Está claro? Ya. ¿Y qué vas a hacer? Me vas a pegar. Tú a mí. Mira, Eugenio, hazte un favor, no te metas en esto. Y te lo digo por tu bien. Vale que Salima te ha usado de osito de peluche un par de noches, pero eso no quiere decir que te tengas que partir la cara por ella. Y te lo digo de buen rollo, porque no quiero problemas. Salima necesita un hombre de verdad. Y no un Mindundi como tú que no sabe ni hacerle cosquillas allá abajo. ¿Repite eso? Mindundi que no sabe hacerle cosquillas. Bueno, 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 bueno. A ver qué está pasando aquí. Este chico que me ha agredido. Atrás, he dicho. Yo no he hecho nada. Cada uno por su camino, vamos. Si no quieren ir juntitos a la comisaría. Vamos. Circulen. Pero hombre, Eugenio, ¿se puede saber qué pasa? Está aquí montando una pelea en la puerta de la comisaría, hombre. Ese imbécil que estaba molestando a Salima y tenía que hacer algo. ¿Qué estaba haciendo? Es largo de explicar. Es un antiguo novio suyo que no la deja en paz. Liándote a mamporros en plena calle. ¿Vas a solucionar algo? ¿Quieres que hable con ella? No. No, no liemos más las cosas. Si lo mismo este tío, ni vuelve a aparecer. Bueno, pero que se lo piense, ¿eh? Si quiere que venga la UFAM a denunciar, que para eso estamos. Tienes razón. Hablaré con ella. Venga. Marcelino, con permiso. La inspectora Ibarra, de la Policía Nacional. Buenas tardes. Señor Ibarra. Encantado. Tengo una curiosidad. ¿Por qué ha acudido a nosotros en particular? Amigos comunes, señor Ocaña. Tenemos unos cuantos. Sí. Me temo que nuestras áreas de trabajo se solapan con mucha frecuencia. Todo el mundo me ha hablado de su profesionalidad y su eficacia. También me advirtieron que tiene muchos clientes. A lo mejor no te dan cita hasta dentro de un mes, me han dicho. La verdad es que tenemos mucho trabajo. No nos podemos quejar. Pero para una colega de profesión de mi hija, siempre tengo un hueco. Faltaría más. Se agradece. Por cierto, ¿conoce a mi hija Alicia Ocaña en Distrito Sur? ¿De vista? Pero he oído que es muy buena profesional. Primera de su promoción, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, supongo. Pues confieso que este palo intentó que esa astilla se convirtiera en abogado. Pero ella lo tenía muy claro. Cambió derecho por criminología. Me dio un disgusto. ¿Le apetece un café? No, gracias. No quiero robarle mucho tiempo. No, por favor, síguese. Bien, pues usted dirá. ¿En qué podemos ayudarla? En primer lugar, me gustaría dejar claro de que este asunto debe llevarse con la máxima discreción. Por descontado. Cualquier cosa que digamos en este despacho no saldrá de este despacho. Me gustaría dictar testamento. Perfectamente. Bien, en Ocaña disponemos de un reputado notario. ¿Dispone usted de un testamento hológrafo sobre el que quiera pasarse? No, no, no tengo nada escrito. De acuerdo. ¿Y tiene pensado nombrar un albacea, un contador partidor? No lo sé. Es que nunca había pensado en estas cuestiones hasta ahora. Es comprensible. Es usted muy joven. ¿Está casada y tiene hijos? Señora Ibarra, ¿se encuentra usted bien? Sí. Le quiero un poco de agua. No, gracias. Estoy bien. Señora Ibarra, si hay algo que le preocupa, podemos ayudarla. Sea lo que sea. Esto no puede ayudarme ni usted ni nadie. Estoy muriendo. Me queda muy poco tiempo de vida. Tose. ¿Otra vez? ¿Respira hondo ahora? Bueno, yo lo veo bien, sin problemas. ¿Mucho estrés? Bueno, el trabajo, ya sabes. ¿Algún ejercicio fuera de lo normal últimamente? Bueno, el otro día estaba un poco agobiadica y me puse a mirar en internet. Ah, y qué idea genial encontraste en Dios sabe dónde. No, pues una página que decía que para relajarse lo mejor que había era el ejercicio. Te fuiste a gimnasio y te pusiste a hacer pesas a lo loco. Bueno, parecido, pero sin gimnasio. Me compré un chándal y unas deportivas y me lié a darle vueltas al parque. ¿Cuántas vueltas? Pues yo qué sé, perdí la cuenta cuando llevaba tres cuartos de hora o así. ¿Y en esa página web no viste que había que hacer ejercicio con moderación? Pues no sé, seguramente sí que lo leerían. Pero vamos, que es que yo tampoco sé lo que es hacer ejercicio con moderación. Porque yo no había corrido desde las clases de gimnasia del instituto. ¿Qué pasa que he hecho mal? A ver, no te vas a morir, pero tuviste una crisis asmática y eso a tu edad no es ninguna broma. La verdad es que sí, sí que me sentí ahogada, así como pensaba que me iba a desmayar. Me tuve que ayudar un hombre y todo. ¿Quieres bentolín en casa? Yo no. Anda, voy a recetarte un bentolín. Cuando salgas a correr, no, mejor, a fragelarte. Por ahí por el parque te lo llevas. Y no haces ejercicio más de 15 minutos para empezar, ¿vale? Vale. Toma. Gracias. Antonio, yo es que quería comentarte también otra cosa. Dime. Lo que pasa es que es un asunto privado. Te lo pregunto más como amigo que como médico. He empezado a salir con un hombre y necesito consejo. Pues eso no sé si te voy a poder aconsejar mucho. Pero bueno, cuéntame. Es que es policía. Y como tú estás casado con una policía, pues yo quería preguntarte que cómo es la cosa. Porque ahora mismo yo estoy en un momento que no sé si echar para adelante o si echar el freno, la verdad. Supongo que estamos hablando de un policía que está en un puesto de cierta peligrosidad, ¿no? No en las oficinas. No, no, se la juega. Se la juega a diario. ¿Sabes? No es una decisión fácil, ¿no? Cuando eliges una pareja, esa persona se convierte en la mitad de tu vida. Y si está en peligro, tú también estás en peligro. Y asumir esta relación significa asumir que vas a vivir con miedo. Que no vas a ser feliz al 100%. Claudia, perdona que te hable con esta crudeza, pero me lo has preguntado abiertamente y no quiero pintarte lo de color de rosa. ¿Y Claudia y tú habéis tenido crisis por culpa de su trabajo? Cuando pensé en tener a Olga, lo que buscaba era no perder a Claudia. Pensaba que teniendo un hijo podía atarla más a casa, ¿sabes? Pero no vale para nada. Para ellos su trabajo es fundamental. Hacen algo muy importante. No están riendo en formularios todo el día. Se dedican a salvar vidas. Intentar sacarles de trabajo es un error. Solo te haría sufrir. Joder, Antonio, no me lo estás pintando de rosa, ¿no? Más bien me lo estás pintando de negro. Tan dura es la cosa. Bueno, muchas veces he pensado volver atrás en el tiempo, ¿sabes? Al punto en el que estás tú, ¿no? Mejor atrás todas esas angustias, todas esas noches en vela cuando estaban operativos peligrosos. Y tratando a esa gentuza. Bueno, y además que no te cuentan nada, ¿sabes? Todo es secreto. Sí, no sé. Volver a empezar. De cero. ¿Entonces te arrepientes? No. Si me pasa por la cabeza, nada más. No cambiaría nada. ¿Sabes por qué? Porque la quiero mucho. Nos queremos. Haría lo mismo para estar cerca de ella. Así de claro. ¿Sabes? Si tú tienes claro que te quieres levantar todos los días con esa persona a tu lado, entonces no lo dudes. Adelante. Sin más. No se hable más. Gracias, Antonio. Me has ayudado mucho. Gracias a ti. Al final he sido yo el que me desahogo de un poco, ¿no? Dicen que el mejor psicólogo está detrás de la barra de un bar. ¿Cómo? De verdad que no, que me ayuda mucho todo lo que me has dicho. Vale, ahora. Bueno. Vale. No le des más vueltas a la cabeza. Vale. Ni al parque. Vale. Adiós, Antonio. Gracias. Siento el retraso. Una llamada del dao. Bueno, aquí de nuevo del agreso sexual. En primer lugar que... No debemos llamarle agresor sexual, porque es bastante más que eso. ¿Cómo le llamamos entonces? ¿Depredador sexual? No. Eso sería como llamarle payaso. Nos estamos dejando engañar por la máscara. Usurio. Al grano, por favor. Los agresores sexuales son como depredadores. Sí. Por eso al final su instinto les acaba delatando. Pero este tipo no es un depredador. Se disfraza de depredador para desviar nuestra atención. Se tomó todas las molestias del mundo para localizar a Gutiérrez. Confirmar su modus operandi. Y estudió hasta el último detalle del personaje. En resumen, que toda la investigación que habíamos hecho, a la basura. Toda la información que tenemos nos la ha proporcionado el payaso para manipularnos. El patrón de chicas en minifalda... Simple imitación. Zurdo, ojos azules... Podría ser parte del disfraz. Supongo que utilizó lentillas de colores para perpetrar sus ataques. La máscara... La máscara... El olor... El modo de violarlas... Trampa. Teatro. Mentira. Mentira, 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 mentira... Todo paja. Solo tenemos una cosa. ¿Qué pasa? Referencias a un caso traumático que investigaste en su día. Agresión a tu propia hija. Comunicación directa contigo. Sea quien sea el payaso, la verdadera víctima, eres tú. No estás queriendo decir que se dedica a violar y a matar chicas solo porque va por mí. Tú eres el único elemento auténtico que se repite de forma reiterada. Tú eres lo que le interesa. Así que tienes que mover ficha, Miralles. El éxito de esta investigación depende solo de ti. ¿Cómo que de mí? Debes pensar en quién está detrás de esa máscara. Porque es alguien de tu pasado. Alguien que quiere vengarse de ti por algo que le hiciste. Algo como meterlo en la cárcel. Como no querer bailar con él en el baile de graduación. O que ha ido a cenar a su restaurante y no ha dejado propina. ¿Qué? ¿Algo o qué? No lo sé. Y me hago cargo de que esto va a ser duro para ti. Pero tú eres nuestra única esperanza. Su afán de venganza es su única debilidad. Tarde o temprano volverá a comunicarse contigo. Y en ese momento yo debo sacarle la mayor información posible. Exacto. Tú nos llevarás hasta él. Si no intento acabar con ella antes. Joder, comichario. Eres único dando ánimos, ¿eh? Hola, cariño. Sí, estaba a punto de cerrar. No, es que María se ha tenido que ir temprano. Pero ¿qué me va a pasar? ¿Estoy enfrente de la comisaría? Cariño, si lo dices por Oscar, que sepas que no aparecí en toda la tarde. Venga, te dejo que tengo las llaves ya en la mano, ¿vale? Pues claro que te perdono, tonto. Hasta ahora, un besito. Hola, bonita. No, 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 no. No es buen momento, María. Bueno, contigo nunca es un buen momento. ¿Qué ha pasado? ¿Huisqui? No, gracias. Creía que tú eras más de agua con gas. Hoy no. Ya, un mal día en el trabajo, ¿no? Hace semanas que estoy dando palos de ciego. Todo lo que había descubierto era falso. Estoy en la casilla de salida. Y la verdad es que yo no tolero bien la incertidumbre. Bueno, pues entonces te alegrará saber que yo vengo con respuestas. La última vez que hablamos me preguntaste si sería capaz de convivir con todo el horror que lleva implícito tu trabajo. Y mi respuesta es que sí. María, ¿no eres consciente de dónde te estás metiendo? Sí. Sí que lo soy. ¿Y tú? ¿Tú lo has pensado o eso no me está batando largas? Hay algo más, ¿no? Algo que no me has contado. Todo esto empezó con una mujer. Mi primera pareja. Ella fue una víctima. Agresión sexual. Yo andaba detrás de un violador. Era un novato. Un crío que acababa de salir de la academia. Todo ignorancia y arrogancia. Ella era una mujer muy valiente. Con carácter. Ella me enseñó que para atrapar a un depredador hay que plantar cebos. Pero yo lo aprendí de la peor manera posible. El cebo fue ella. Gracias a ella conseguimos atrapar al violador. Pero llegamos tarde para salvarla. ¿La mató? Peor. Se ensañó con ella. Desde entonces vive ingresada en una institución incapaz de mantener contacto con nadie. Ni siquiera conmigo. 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 La vida nos ha tratado muy mal a los dos. Pero no nos vamos a rendir. Entérate de una vez que yo ya tengo otra vida. ¿Tanto te cuesta entenderlo, joder? Pues sí. Mira, no me entra en la cabeza que un producto que sale a subasta se lo acabe llevando el peor postor. ¿Me dejas salir, por favor? ¿Sino qué? ¿Va a venir tu novio a pegarme otra vez? Ah, que no te lo había dicho. Sí. Me ha saltado encima como un energumbeno. Porque decía que te acosaba. No, no te creo. El dueño es incapaz de hacer daño a nadie. ¿Quién te ha dicho que me haya hecho daño? Lo ha intentado. La verdad es que ha quedado bastante patético. Aunque tengo que reconocer que me ha hecho cierta gracia ver cómo intentaba hacerse el hombre. Ahora que la próxima vez no va a tener tanta gracia. ¿Por qué no le dejas en paz? Vale. Además, esto es una cosa entre tú y yo. Y lo vamos a solucionar ya. Que yo se acabo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Una mujer que yo no soy ningún degenerado. Que yo nunca he tenido que obligar a una mujer a nada. Además, tú siempre has dicho que era el cliente más detallista y más cariñoso que tenías, ¿o no? Se sube contigo. Solo fue por dinero. Nada más. No. Tú y yo teníamos una relación especial. Y por esa relación especial, te voy a dar un trato especial. ¿Un trato? ¿Cómo que un trato? Lo que quiero es que te quites del medio y me dejes salir. No, 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 no. Porque ahora tienes un novio formal y un trabajo decente. Pero no sabemos lo que va a pasar si te enteras lo que eras antes. Oscar, ¿qué quieres? Lo que quiero es que te pongas en mi lugar. La mejor amante que he tenido desaparece de la noche a la mañana. Y yo no pude ni despedirme de ella. Solo quiero eso. Una bonita despedida. ¿Una despedida? Una última vez. Tú y yo. Y luego desaparezco de tu vida. Y no me vuelves a ver ni tú, ni tu novio, ni tu jefa, ni nadie. ¿Vale? Piénsatelo. Piénsatelo. Ay, cariño. Lo siento. Fíjate que te había dicho que iba a venir a cenar, pero mira, mira qué horas. Te han tenido trabajando hasta esas horas y encima te disculpas. No, hombre. Ven, anda, ven. Ven que te mime un poco. Con lo bien que pintaba todo, ¿verdad? Cuando atrapaste y se haces sospechoso. Pues sí. La verdad es que creí que se había acabado la pesadilla. Ay, uf. Pero no. Tenemos que empezar desde el principio. ¿Eso? Bueno, te ahorraré los detalles. Lo último que necesito es hablar de ello. Precisamente hoy alguien me preguntó qué significaba vivir con un policía. Yo le he dicho que una de las cosas que pasa es que no contáis nada, que os lo coméis todo. Sabía yo que me habían pitado los oídos por algo. De eso nada. También le dije que no lo cambiaba por nada. Hola, mami. Pero si creí que te habías metido ya en la cama. Es que no me podía ir a dormir sin que probases una cosa. ¿Qué es eso? Unas galletas espectaculares. Son adictivas. Comes una y no puedes parar. A ver. ¡Mmm! Esto es buenísimo. Esta niña está descubriendo su vocación oculta. Sí, y esto es solo el principio, ¿eh? Porque me quedan una pila de recetas más. Pues como todos sean dulces, nos vamos a poner como un tonel. Bueno, pero yo le digo a Paty que os haga un descuento. Oye, perdona. Pues si es por eso, trae otra. Anda, venga. Que allá van y se sabe. ¡Qué poca vergüenza! Parece mentira, acabo de llegar. ¡Miralles! Claudia Miralles, ¿qué hagas de escuchar tu voz? ¿Con quién hablo? Diez años buscando a Francisco Gutiérrez y te lo he tenido que servir yo en la anmeja. ¿Quién eres y qué es lo que estás buscando? Si tienes algún problema conmigo, lo podemos arreglar entre los dos. No tiene por qué sufrir nadie inocente. La inocencia y la culpabilidad están separadas por una línea demasiado fina. ¿Pero qué es lo que quieres? Me gustaría que acabes ella. Pues siento decirte que esto no ha hecho más que empezar. Eso es lo que tú te crees. Te voy a encontrar, ¿sabes? Te voy a encontrar. Y te voy a quitar las ganas de reír para el resto de tu vida. ¿Me oyes, Eduardo? ¿Me oyes? Te voy a encontrar.